Estamos aquí con Oro, Oro, algún problema con Asterisco, quién era el que estaba anunciado para esta lucha, entras tú en su sustitución. Sí, mira, es que él está muy lastimado y no puedo subir porque la bestia lo lastimó, entonces lo quebran de una rodilla y no puedo subir, me pidió de favor que se podía subir porque ya no podía y aquí me tienes. ¿Llevas alguna consignia en frente de la bestia salvaje? Pues sí, el coraje de ver lastimado a un compañero de que no asusto eso y voy a tratar de vengarlo. Ok, bueno, fueron las palabras de Oro, quien se tuvo que ir después del ingreso de Scorpio, quien llega con verdaderas ganas. Y Luis, vamos a esperar el ingreso de la bestia salvaje para ver qué nos puede comentar de este pique que se está realizando. Ahí viene, bestia salvaje. Se te acusa de haber lastimado a Asterisco, bestia. Bueno, pues llega con verdadero enojo y verdaderos bríos para esta lucha y le trae verdaderas ganas a Oro, quien pues esta bestia salvaje haciéndole honor a su nombre no tuvo tiempo de contestar la segunda realizada por nosotros y ahí está dándole ganas, Luis. Muy efusivo salieron esta noche los ruchadores rudos, Alfredo. Ya viste cómo llegaron los Scorpio, Scorpio y Scorpio Jr. y después bestia salvaje, quien ni siquiera hizo caso de lo que le estabas cuestionando, de lo que le estabas preguntando. Ya lo escucharon ustedes. Aquí lo tenemos, Luis. Bestia, se te acusa de haber lastimado a Asterisco, ¿ustedes algún pique? No, no, no. No hay nada de eso, sino más que tuvo miedo y yo creo que no se presentó. Eso es todo. Eso es todo lo que no se presentó porque tuvo miedo, la verdad. ¿Algún pique con alguno, bestia? No, no, con ninguno, pero estoy en la mayor dispuestión de cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo escucharon. En parte se disculpó con nosotros, dijo que no había podido contestar debido al brío y a la furia que llevaba Luis. Pero aquí están sus palabras que quedan plasmadas. Y ahí está la lucha, Luis. Bueno, pues vea usted la euforia, las ganas y el coraje que traen esta noche los luchadores rudos. La bestia salvaje sobre oro. Un hombre que doble compromiso lleva esta noche. Enfrentar dos luchas no es fácil. Hay que tener mucha condición, mucho trabajo, mucho gimnasio. Y habremos de ver si oro la tiene para sacar el compromiso que tiene a cuentas. Ahí tiene al villano sobre... Siendo completamente vapuleado por la bestia y por Scorpio Jr. Con todo, golpe al pecho, repetición. Lo están dominando. Ahora un rodillazo sobre la base de la nuca. Y lo castigan sobre la primera cuerda. Los Scorpio solamente vigilan. Y ahí tienen, intentaba llegar el villano quinto. Sin embargo, fue recibido con golpes. El castigo, doble machetazo. Ahí sobre la base del cuello. Y los villanos están siendo dominados. Ellos llevan el peso y la responsabilidad de esta lucha, Alonso. Vaya profesionalismo que está demostrando oro al subir en dos luchas continuas. Esto se ve muy seguido en la lucha americana. Pero ahí la lucha es a una caída y no duran más de 10 minutos. En cambio, aquí son luchas a tres caídas. Y con más de 30 o 40 minutos de fragor. De veras que qué condición física y qué profesionalismo de este muchacho. Para darle la mano a su compañero que cayó en desgracia. Asterisco. ¿Cómo la ve, don Héctor? Yo quiero aclarar una cosa acerca de la entrevista que le hicieron a la bestia. Dijo la bestia que no había subido el que viene supliendo oro. Dije que no había subido porque tenía miedo. Pero eso no existe entre luchadores. El miedo no existe. Dijo Asterisco. Ese que no se pudo venir. Dice que no existe entre luchadores la palabra miedo. Bueno, la cuenta de tres. Terminaron con oro. Después de ese tremendo vuelo en donde alcanzó más de tres metros de altura. Lograron dominarlo. Ahora están sobre el villano quinto. Con todo. Con 120 kilos de peso aproximadamente se dejó caer el escorpio. Apoyado por la bestia salvaje. Y solo queda el villano cuarto. Quien vigila. Quien intenta rescatar a su compañero. Pero antes tendrá que pasar una difícil aduana. La bestia salvaje. Y el escorpio júnior lo golpean sobre la espalda. Domina la bestia. Llega el escorpio júnior. Con todo. Lo tienen dominado. Tremendo rodillazo. Patada sobre el pecho. Alternas. Una y otra. Se acabó. Hay dos compañeros rendidos. Y este castigo amigo aficionado es extra. Alfredo. El villano Luis consideramos el villano cuarto. Ya no tenía que hacer nada. Ya no tenía por qué subir después de que sus dos compañeros estaban vencidos. Ya no tenía por qué hacer ingreso para ser más castigado. Y ser acreedor a una golpiza. Y el que está siendo golpeado verdaderamente es el otro villano. El villano quinto. En contra de la bestia salvaje. Quien está siendo verdaderamente polvo de Luis. Bueno pues la primera caída terminó. Ese estampón sobre la base del ring fue extra. Y esto que está sufriendo el villano cuarto también. Nosotros regresaremos amigo aficionado. Hacemos una pausa. Pueden dominar a la tercia que enfrentan esta noche. No han dejado un solo minuto de golpearlos. Ahí está la bestia salvaje sobre el villano cuarto. Quien no ha podido bajar del cuadrilátero. Ahora lo tomo Scorpio Junior. Lo lleva contra las cuerdas. Apoyado por Scorpio. Doble. Golpe al pecho. Subía oro. Fue desgastante. Estaban los tres arriba. Un esfuerzo inútil. Golpe al pecho. Dominio total y absoluto de los rudos. Machetazo. Oro no ha logrado recuperarse. Y no ha podido demostrar nada esta noche. Una tercia ruda de mucho peso. Muy corpulentos. Hombres de mucho gimnasio. Con todo el peso este Scorpio Junior. Que la verdad Alonso tiene un cuerpo impresionante. Pues sí. Ese físico que ha desarrollado. Porque él es físico culturista. Y es un luchador que relativamente es joven. Que comenzó en 1988. Haciendo su debut en tu tierra natal. En Actopan, Hidalgo. La tierra de Dios y María Santísima. Pues sí. Ahí hizo su debut. Apadrinado por su padre. ¿Verdad? El Scorpio. El Scorpio Senior. Y pues los hijos de Rey Mendoza, Don Héctor. No han visto la suya esta noche. No la pueden ver. Porque están los rudos. Que no quieren soltar la presa. En lo más mínimo. Porque ya los tienen dominados. Completamente. Pero en estos momentos. Se levantan y hacen una de las. Que ellos saben hacer su estrategia. Que empiezan a moverse. A lo más como es la conveniencia. Bueno. Pues se han recuperado rápidamente. La tercia de los técnicos. Villano Quinto. Ahí con todo. Sobre la base del post. Sobre la bestia. Villano Cuarto. Sobre Scorpio Junior. Y el Scorpio dominado por Oro. Alfredo. Aquí las acciones están verdaderamente. Sin control. Como tú ya lo mencionaste Luis. Oro dio su cuenta. Scorpio Padre. Y por otro lado. Los villanos hicieron la misma. Llega el Scorpio. Lo tienen en la esquina del terror. Pero no importa. Lo llevan contra las cuerdas. Los tres. Pasada voladora de oro. Tremendo golpe al pecho. Y después viene el castigo. Tremendo tirante. Pasada. Rodillazo. Sobre la boca del estómago de Scorpio Junior. Viene la bestia. Los llevan. Y los estampan al centro del cuadrilátero. Y cuidado porque podría venir la estrella. Se rompe. No hubo. No funcionó. Vuelven a ir por ellos. La afición pide que los vuelvan a estampar. Nuevamente al centro del cuadrilátero. Cuadrilátero. Dos. Viene la estrella. Y podría ser arrebatada. Vamos a ver. Y viene la rana. Invertida. Sí, señor. Dos. Tres. Se acabó. Relampagueantes llenos de vitalidad. Con un poder de recuperación tremendo los técnicos. Todavía. Esto es extra. El estampón. La venganza. El golpe sobre la base del cuadrilátero. Y las acciones. Héctor Amaya. Se han emparejado. Increíble. Increíble. De veras. ¿Cómo puede uno revolver otra vez? Agarrar la fuerza. Y esas son las experiencias que dan los gimnasios. Que siempre deja uno algo para el último. La condición física. Y ahí estamos viendo cómo está cobrando venganza el villano sobre el Scorpio Junior. Y con estas imágenes nos vamos a ir a un corte comercial. Pero no se bañan porque regresaremos con más acción. Su intento de venganza ha desatado la máscara de Scorpio Junior. Y tres golpes ha recibido mismas veces en que ha perdido la máscara. Cuidado. Ese descuido podría costarle caro al villano cuarto. Intercambio de golpes. La chicharra no ha sonado. La tercera caída oficialmente no ha iniciado. La bestia salvaje está recuperada ya. Scorpio Junior dominado ahí por el villano cuarto. Patada al pecho. Intercambio de golpes. Es la acción que se vive en el cuadrilátero. En tanto que Alfredo González la vive más de cerca. Por todos lados hay acción Luis. Por un lado oro castigando a la bestia salvaje. Sin clemencia y sin misericordia. Y por el otro hay el villano sirviéndose. Y despachándose con la cuchara grande. Frente Scorpio Padre quien está verdaderamente lesionado. Arriba ustedes lo aprecian amigos. El castigo de Scorpio Junior. Quien está haciendo merced de otro villano. Y las acciones están durísimas Luis. Bueno ahí tenemos el castigo sobre la tercera cuerda. Sobre Scorpio Junior. Oro y el villano cuarto apretando. Yendo con todo. Lo sacan del cuadrilátero. Scorpio fue salvajemente golpeado ahí por el villano quinto. Y logra recuperarse. Hay que destacar que les levanta la mano. Pero apenas es la segunda caída. La contienda no ha terminado. El reclamo de los rudos. Se había terminado la segunda caída. Y lo siguieron castigando. Esto ha subido de tono. En una noche de toma y daca. La primera caída para los rudos. La segunda para los técnicos. Nada definido. Y habrá que esperar a ver si se recupera. Esta apertada tercia. Héctor. Pues no cabe duda. Que la condición física de los mismos luchadores. Nunca cesan de estar golpeando. Echando y luchando. Y no hay en un momento de descanso. La verdad. Esto es la locura. Señor televidente. Aficionados. Si ustedes estuvieran aquí. Vieran. Como está. La afición. Rodeado. Todo el mundo en el ring. Y acaba de sonar el gilbatazo. Para dar inicio oficialmente a la tercera caída. Y en el reteso. Entre una y otra. La identidad de Scorpio Junior. Pendió. Dramáticamente. De un hilo. Porque como dijo Luis. Tres veces fue retirada la máscara de su sitio. Y la gente estaba a la expectativa. Para reconocer a este luchador. Por lo pronto. Ahí está. Uno de los villanos. Enfrentándose a Scorpio Senior. Imponiéndose el mayor peso. Scorpio Senior. Que amenaza con volar. Y lo hace. Pero falla. Alfredo. Fíjate que sí. Se tuvo un descuido. Y eso no se puede permitir. Y ahí está el villano. Dándole tremendo rodillazo en la cabeza. Se está volviendo bastante. Y ahora su hijo quiere hacer el ingreso. Este Scorpio Junior. Sin embargo. El público. Que se encuentra reunido esta noche. No le permite el acceso. Y ahora entra oro Luis. Que rodillazo tremendo. Con todo. Se fue el villano quinto. Dejó fuera de combate prácticamente al Scorpio. Que no ha logrado recuperarse. Ahí oro retrando a Scorpio Junior. ¿No? Fue a la bestia salvaje. Y es que la bestia desde el inicio de la contienda se fue contra él. Lo derriba. Vuela sobre la lona. Remata ahí con un latigazo. Vaya evoluciones tan espectaculares y tan rápidas. El vuelo sobre la tercera cuerda. Engañada la bestia. Voltea y se sorprende. Va por oro. Falla. El vuelo desde la tercera. Rematado con un latigazo. Sale y termina. En la primer vida de Butacas. Vaya agilidad y espectacularidad de oro. Quien ha respondido a las expectativas. Y ya en su segunda contienda ha demostrado una gran condición. Técnica y atlética. Ahí está el villano cuarto. Sobre Scorpio Junior. Ambos con la careta. Con la máscara desatada. Latigazo sobre Scorpio Junior. Okiwaza. Y después viene una tijera. Lo llevan y rematan con una patada voladora. Lo sacan sobre el cuadrilátero. Amegas amenazaba con volar. Y es que sí voló. Corrió. Y llegó a la quinta fila de Butacas. Fue Scorpio Junior, Héctor. Bueno, yo no sé cómo pudo caminar por ahí por arriba de la misma gente. Pero la misma gente parece que también entra a la función. Porque ya parece que cuando ven venir el luchador. Ellos mismos le ceden el paso para donde quiera que vaya. ¿Y qué quieres? ¿Que se queden ahí? ¿Tú sabes lo que les pasaría? No, pero parece que ya saben que va a fallar. Tres parro cuidables ranas les acaban de colocar. Lograron romper. Parecía que se llevaba la segunda caída a los tres técnicos. Cuidado. Estos candados son peligrosos. Los estampan. Lo habíamos advertido. Esto ya no funciona en la lucha actual. Los Scorpio van por la máscara del villano cuarto. Mientras que la bestia domina. Ahí el villano quinto. Logra zafarse. Pasada voladora. El vuelo de oro. Lo llevan contra la tercera cuerda. Mientras que vemos la máscara del villano cuarto casi perdida. ¡Qué vuelo, Alfredo! Fue un vuelo impresionante el que tuvo oro. Definitivamente fue algo increíble. Voló y arrastró prácticamente esta bestia salvaje. Quien no ha de querer saber absolutamente nada de la lucha. Pero arriba de las acciones hay confusión. Luis. La confusión estriba en que el villano cuarto no tenía colocada en su sitio la máscara. Entonces no podía ver a qué luchador tenía a un lado. Y le dio un foul a su mismo compañero. Y ahí están declarando vencedores los cuates guerrero a la tercia técnica. Cuando el que dio el foul fue el mismo villano cuarto. Lo que pasa es que con el vuelo de oro. Pero toda la atención de la gente, la atención de los réferes y de los mismos luchadores se fue sobre de ellos. Era muy probable que algún luchador hubiera quedado lastimado, Héctor. Y es que la verdad es que todo el mundo se levanta por la emoción. Y no puede uno que ver que pasa en una esquina o en otra o en otra. Pero algunos de nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que pasa arriba. ¿Verdad? Y fue cuando le dio el foul el mismo villano a su compañero. Así es. Y eso fue precisamente lo que los mismos rudos dijeron que no había sido a ellos. Y están indignados los rudos. Y están reclamándole fuertemente a los cuates guerrero. Uno ya logró bajar del encordado. Pero el otro lo tiene la bestia salvaje ahí arrinconado. Y está queriendo cobrarse la afrenta. ¿Cómo viste la acción, Alfredo? Fíjate que como ya mencionaron ustedes, gran confusión que hubo. Y los cuates no tuvieron más remedio. Y le creyeron al limpio, al técnico, al villano. A quien le dieron el triunfo. Pero verdaderamente esto queda para el criterio de nuestros amigos aficionados, Luis. Que pueden decir mejor la opinión de lo que pasó. Habrá que gritarlo, Alfredo. Injusticia para los rudos esta noche aquí en la arena Coliseo. Pero la gente está feliz. No fue foul de los rudos. Fue foul de un técnico. Lo justo es lo justo. Hay que señalarlo. Sin embargo, el que gana es usted, amigo aficionado. Efectivamente. Con esta función, usted va ganando 2 a 0. Nosotros regresaremos aquí a la arena Coliseo de Monterrey.